Amigos, sean bienvenidos a Notodeportes 69. En el domo bolivariano de Barquisimeto se enfrentaban en el quinto juego de la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, los equipos Gladiadores de Anzuategui y el local Guaros de Lara. El resultado fue una victoria de Gladiadores 82 por 66, dándole su primer título a este Nobel Conjunto de Porto de la Cruz. La serie culminó 4 juegos a 1 y destacó en el triunfo el base armador Gregory Vargas con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Adams con 15 puntos y el senegalés Malik Dime con 16 puntos. El entrenador James May se mostró feliz con el título de Gladiadores que le fue esquivo el año pasado cuando fueron eliminados en cuartos de final por los Cocodrilos de Caracas. Allen Cabrera dio la cara por los Crepusculares con 18 puntos. Felicidades a los Anzuateguense por su primer título que sumado a los obtenidos por Marinos, los inquilinos de la Caldera del Diablo son los máximos ganadores del baloncesto venezolano.